En tiempos tan especiales, no solo porque estamos frente a escenarios de guerra, sino porque tenemos poco tiempo para pensar, incluso asistiendo a estos episodios tan tristes que uno pensaba que en el siglo XXI estaban bien lejos, es indispensable encontrarnos, dar desde diferentes miradas cuál puede ser el camino. Y me parece que la mejor de las señales es mostrarnos juntos buscando la paz. Bueno, yo creo que a veces hay pocas instancias en el Uruguay para defender nuestra visión de promoción de paz. De nuevo, a veces padecen temas lejanos, temas que de alguna forma damos por obvio, el diálogo, la paz. Pero bueno, cuando uno ve algunos datos y la percepción de los ciudadanos a veces sobre los valores democráticos, la institucionalidad que van encadenados a la visión de paz, vaya si hay muchos desafíos por delante en ese sentido. La clave mía es la Biblia, es decir, qué es lo que la Biblia tiene para decirnos sobre la paz. Y bueno, la clave es una paz crucificada porque tenemos un Jesús que nos da la paz a través de la cruz. Entonces, cómo transcurre el itinerario de paz a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es una paz sobre todo, que es una paz que se da en las relaciones. Es decir, una paz que se da en la relación con Dios, en la relación con los demás, en la relación con nosotros mismos, en la relación con toda la creación. Estamos haciendo un encuentro sobre la paz en un contexto en que la paz se está clamando muchas veces también por su ausencia o muchas veces por la violencia que se hace contra la paz. Entonces, me parece que levantar la voz me parece muy oportuno en este tiempo. Nos hace tomar conciencia. Yo creo que antes de cualquier medida, cualquier logro que uno quiera alcanzar, lo primero es la toma de conciencia de que estamos viviendo un momento que merece esa toma de posiciones, ese hacerlo carne y empezar a hablar. ¡Gracias!